Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Cuando debuta Toluca FC en la League Cup, checa toda la información sobre el debut del Toluca en el torneo entre la Liga MX y la MLS, torneo denominado como la League Cup. El cuadro de Toluca FC sigue preparándose para dar un buen papel en la próxima League Cup y aquí te dejamos los detalles del primer partido de los Escarlatas. El equipo mexiquense tuvo descanso el lunes y martes después de haber salido derrotado en contra de los Bravos de Juárez el pasado domingo. Ahora los Escarlatas están bien mentalizados en hacer un buen papel y demostrar por qué Toluca FC es considerado como uno de los mejores equipos de México. El primer partido de los dirigidos por Ambris en suelo estadounidense será en contra del Nashville en el Jodis Park. Este encuentro se estará llevando a cabo el próximo 27 de julio en punto de las 18.30 horas hora del centro de México para que todos los aficionados puedan disfrutar del encuentro. Después de saber que Televisa y TV Azteca únicamente compraron los derechos de 21 encuentros, se espera que en los próximos días se revelen los partidos que transmitirán. Si es que quieren ver la competencia completa, puedes suscribirte a Apple TV, aunque actualmente hay una promoción para los usuarios de productos Apple. Esta promoción te da un código para que puedas disfrutar de un mes gratis de Apple TV y así puedas disfrutar de todos los partidos de este torneo internacional. Por otro lado, Cardoso pone a Toluca entre los grandes y manda dardo a los Tigres. La grandeza la medimos a base de títulos, afirmó José Saturnino Cardoso durante el conversatorio Diablo al hablar de los equipos de fútbol mexicano que deben de ser considerados como grandes. En ese sentido compartió su inquietud del por qué el Toluca en momento no es considerado como uno de los grandes equipos del balompié nacional. Un equipo grande sin títulos no existe. Toluca debe de estar entre los grandes, declaró. El exjugador del Toluca reconoció el trabajo que ha hecho el club Tigres, sus avances y proyecto que han conformado con su forma de jugar. Sin embargo, aseveró que aún le faltan más títulos para alcanzar al equipo mexiquense. Para estar entre los grandes tiene que alcanzar a Toluca, tiene que ganar 10 títulos, comentó Cardoso. Durante la charla con los panelistas liderados por Ignacio el Fantasma Suárez, contó cuál es el gol de su carrera que más recuerda, aunque comentó que la afición tiene presente diferentes momentos. Para él, uno de los mejores fue el que le anotó a un recién debutado Guillermo Ochoa durante un partido Toluca-América en la ciudad de Los Ángeles. Cardoso compartió que otro de sus goles favoritos fue el que la anotó en una final contra Morelia, el cual calificó como un gol soñado, pues lo realizó desde fuera del área. Ese era un gol que siempre soñé, rara vez le pegaba fuerte a la pelota. Yo siempre empujaba el rebote, siempre estaba dentro del área, el típico centro delantero que no te perdona los rebotes que había en el área. Por último, River Plate hace oficial el fichaje de Colidio, quien era pretendido por el Toluca. Después de haber sonado como posible refuerzo de los Diablos Rojos del Toluca y de Boca Juniors, Facundo Colidio ya tiene nuevo equipo, pues fue presentado de manera oficial como el fichaje de River Plate a través de sus redes sociales. El millonario anunció la llegada de Facundo Colidio como su nuevo refuerzo para la temporada 23-24, sumándose al club después de su paso por el club Atlético Tigre. Bienvenido al más grande, Facu, se lee en el post de River Plate, junto a una fotografía en la cual el delantero argentino de 23 años aparece con la camiseta de los millonarios. El ex jugador del Inter de Milán habría sido quien tomó la decisión de rechazar las ofertas de los Diablos Rojos del Toluca y Boca Juniors, para poder convertirse en nuevo jugador del River Plate, quien viene de coronarse campeón, surgido de las inferiores de Boca. Colidio ha pasado por el Inter de Milán, el Sim, Truiden y finalmente Tigre, estos dos últimos en calidad de préstamo desde el Inter. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte más y mejor información. Hasta la próxima.